Hola amigos, ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gusto en saludarles nuevamente. Mi nombre es Enrique Vázquez, arroba Enrique Vázquez en Twitter, arroba Enrique Vázquez en Instagram. Gracias por suscribirte a este canal de YouTube, youtube.com barra Enrique en vivo. Y recuerda, mi TikTok, arroba soy Enrique Vázquez y mi Facebook soy Enrique Vázquez. También puedes ubicarme en Facebook, facebook.com barra soy Enrique Vázquez. Hoy es veinte de febrero del año dos mil veintidós, veinte cero dos veintidós. Y vamos a pues a conversar un tema, digamos, interesante y que muchas personas tienen dudas. ¿Cómo emigrar a España? Si tienes pasaporte español o pasaporte europeo. Les recuerdo que las preguntas las voy a responder únicamente en el canal de YouTube, Enrique en vivo en YouTube. Después, que termine aquí esta explicación. Comenzamos con la explicación y las preguntas después. ¿Cómo emigrar a España? Si eres español, si tienes pasaporte español, si tienes pasaporte de algún otro país de la Unión Europea. Voy a ver primero la respuesta corta. La respuesta corta es simplemente. Simplemente coges tu pasaporte español, tu pasaporte europeo, compras un billete de avión, solo ida. Te haces una PCR máximo setenta y dos horas antes de llegar a España, llenas el código QR y te vienes. Una vez aquí, buscas un trabajo. Cuando consigas el trabajo, sacas tu registro de ciudadano comunitario. Esa es la vía corta. La vía, o sea, como la respuesta sencilla. La respuesta completa requiere un poco más de cosas. Lo primero es, tú como ciudadano europeo, y voy a hablar primero de los europeos y después de los españoles. Porque son diferentes los trámites. Hay pequeñas diferencias en uno, en los trámites, dependiendo de si eres español o si eres europeo. Porque bueno, los requisitos y el trámite que tienes que hacer no es precisamente el mismo. Si eres europeo, tienes un pasaporte de la Unión Europea diferente del pasaporte español. Hablando que no eres español, eres italiano, portugués, francés, alemán, o incluso de países asociados, suizo, noruego, que no forman parte de la Unión Europea, pero están dentro de los convenios. Si eres belga, etcétera. Sueco. Irlandés de la República de Irlanda, no del Reino Unido. No de Irlanda del Norte, que forma parte del Reino Unido, sino de la República de Irlanda. Si eres italiano, por ejemplo, ¿cuál es el proceso para viajar a España? El que te acabo de decir. Solo necesitas tu pasaporte vigente y un pasaje, un billete de avión, solo ida. No necesitas ida y vuelta, no necesitas dinero, no necesitas reserva de hotel, no necesitas nada de eso. Simplemente tú, los requisitos COVID, que serían o la vacunación completa, o la PCR, o el antígeno, y el código QR para viajar a España. En el aeropuerto no te van a preguntar nada. Y si te preguntan algo, ¿a qué viene? A vivir. Así, por toda la cara. ¿A qué viene España? A vivir. Ah, pues, bienvenido. No te van a sellar el pasaporte. No te van a pedir dinero. No te van a pedir reserva de hotel. No te van a preguntar nada. Una vez que estés en España, tú tienes que hacer un trámite llamado Registro de Ciudadanos Comunitarios. Se llama así, Registro de Ciudadanos Comunitarios. O certificado, UE, certificado, pero Registro de Ciudadanos Comunitarios es el nombre. ¿Qué requisitos tienes que tener para ese Registro de Ciudadanos Comunitarios? Tienes que tener o un contrato de trabajo en España o ser autónomo en España o demostrar medios económicos y un seguro de salud privado. Ejemplo, tú eres italiano, llegaste a, y también va a depender en función a la comunidad autónoma. Llegaste a Madrid. Te empadronaste. Aunque legalmente no es necesario el padrón, pero bueno. Muchas veces es buena idea tenerlo, sobre todo en comunidades como la Comunidad Valenciana. Tú tienes siete mil, ocho mil, diez mil dólares en una cuenta, tu nombre en los Estados Unidos. Si estás en Madrid, los estados de cuenta de esa cuenta, contratas un seguro de salud, nosotros te lo podemos vender. Eso es si tienes el dinero. Se busca la cita de, en la policía, porque eso es en la policía. Nosotros te podemos ayudar con ese trámite. Tú puedes hacer todo con nosotros desde la asesoría al momento de llegar a España. O antes de llegar a España, te ayudamos a llenar los requisitos, los formularios, buscar la cita, explicarte si está todo bien, etc. Con todo eso lo puedes hacer con nosotros. Pero. Llenas tus formularios, pagas la tasa de doce euros, bueno, doce euros al momento de hacer este video. A lo mejor en el futuro sube. Pides tu cita y el día de tu cita llevas todos los requisitos a la policía. El funcionario que te revise va a revisar los requisitos y si todo está en orden, te da tu documento en el momento. Y ya estás listo. Ya eres residente en España. Así es si eres europeo. Te dan lo que llaman, coloquialmente lo llaman tarjeta verde. Que en realidad es el nombre de registro ciudadano de la Unión Europea. Registro ciudadano comunitario. Es un papelito verde. Que está como plastificado por un lado y en papel por el otro. Que no debes plastificarlo. Que no tiene foto, que no tiene huellas, que solo tiene tu nombre, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y número. Pero que siempre debes acompañarlo o con tu documento de identidad de tu país europeo o con tu pasaporte de tu país europeo. Eso es todo. Y ahí estás listo. Si por el contrario eres español, el proceso es diferente. Porque a pesar de que también eres europeo, en realidad estás llegando a tu país. Porque si tú eres español y vienes a España, estás llegando a tu país. Y eso es algo muy importante. Que a uno cuando está allá, se le olvida. Porque si uno nació en Venezuela, nació en Argentina, nació en Chile, nació en Perú. Y uno tiene pasaporte español por sus padres. Uno cree que uno es... No, yo soy venezolano con pasaporte español. No. Tú eres venezolano y eres español. Porque la nacionalidad española se obtiene por herencia, por ius sanguíneis. O sea, si tú hubieras nacido en... Tú naciste en Venezuela, por ejemplo, o en Argentina. Y tú, vamos a poner el caso de Venezuela, tú eres venezolano y español. Si tú hubieras nacido en Argentina, tú fueras argentino y español. Si tú hubieras nacido en México, fueras mexicano y español. Entonces, ¿cuál es la nacionalidad que prevalece? ¿La venezolana o la española? Porque tu nacionalidad venezolana es circunstancial debido al hecho de que naciste ahí. Pero tu nacionalidad española se mantiene porque eres hijo de español o de española. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. O sea, tú eres tan español como venezolano. No hablas español como lo hablan aquí. No pasa nada. Hablas más como lo hablan en Canarias. ¿Cuál es el problema? Dime, ¿cuál es el problema? Pero tú eres español, tan español como el rey. Tan español como el rey. Y eso es importante que siempre tenerlo. Y se lo digo lo mismo a los italianos. Tú en Italia eres tan italiano como el Duce. Tú en Francia eres tan francés como Napoleón. Tú en Portugal eres tan portugués como un, no sé, como un pastel de nata. Entonces, eso es importante. Tú en Bélgica eres tan belga como un, como un, como un waffle, como un gofre que le dicen aquí. Tú en Suiza eres tan suizo como un queso. Si eres suizo, si eres francés, si eres italiano, si eres español, si eres dependiendo de tu país. Eso es importantísimo. Que no sepas el idioma. Eso es culpa de tus padres. Pero al final, tú como europeo, solo necesitas para tramitar tu residencia en España. O, y ya voy a, ya voy a volver a los españoles, perdón, que me haya desviado. Como europeo, necesitas o un contrato de trabajo en España que, ojo, te pueden hacer contrato con tu pasaporte. Si se puede. Es completamente legal que una empresa te haga un contrato de trabajo si solo tienes tu pasaporte europeo. Y si no tienes NIE, que muchas empresas no quieren hacerlo porque no saben. Pero es completamente legal y está establecido en la ley que a ti como ciudadano europeo te pueden hacer un contrato de trabajo si solo tienes tu pasaporte europeo. Si no tienes ni NIE ni número de seguridad social. La empresa al contratarte pone tu número de pasaporte y automáticamente le pide a la tesorería de la seguridad social que te genere un número de seguridad social. Pero si se puede. Si es legal, no van a multar a la empresa porque tú eres europeo y como europeo solo necesitas o tu pasaporte o tu documento de identidad europeo para trabajar en España. Eso es como yo me voy para Alemania con mi DNI y puedo trabajar en Alemania. Muy importante, pero claro, entiendo que muchas veces las personas no consiguen trabajo o no consiguen el trabajo que quieren. Obviamente tienes que tener ciertos requisitos del contrato. El contrato tiene que ser de más de tres meses. Y si estás y si estás en la comunidad valenciana, probablemente tengas que esperar a tener tres meses contratado para poder hacer la solicitud de registro ciudadano comunitario. Entonces, eso es importante. Entonces, vas a la policía y te dan tu registro y ya estás listo. Ya tienes tu número de NIE y ya. Si no tienes contrato de trabajo, pero tienes dinero en una cuenta bancaria, pues con cuenta bancaria y seguro privado. El seguro lo puede tramitar con nosotros. Vuelvo a los españoles. ¿Qué necesita un español para viajar a España? Su pasaporte español, más nada. Es su país. Bueno, y los requisitos COVID. O PCR, o antígeno, o vacuna y código QR. Pasaje solo ida. Más nada. ¿Le van a preguntar algo a llegar? Nada, porque estás llegando a tu país. ¿Qué te pueden pedir para llegar a tu país? Por favor. Nada. ¿Qué te van a preguntar? Nada. No, que yo estoy de turista. Bueno, tú puedes venir a España a hacer turismo, pero tú eres español. Al final del día, España es tu país. Sin embargo, el documento que necesita un español para trabajar y para vivir en España es el DNI. No es el NIE, no es el registro ciudadano comunitario de los europeos. Es el documento nacional de identidad, que es un carnet con tu foto, con un chip, con medidas de seguridad, que dice Reino de España, el más moderno, los de antes decían solamente España. Reino de España, y todos tus datos, nombres, apellidos, fechas de nacimiento, dirección, nombre de tu padre, nombre de tu madre, entre otros datos. ¿Qué necesitas para solicitar el DNI español? Pues al llegar a España tienes que empadronarte, empadronarte es registrarte en el censo del ayuntamiento, de la alcaldía, del ente local. Y con tu padrón, una foto, bueno, la foto todavía no sé si hay que llevarla todavía, pero creo que una foto en este momento sigue costando dos euros. Y necesitas un documento que no es difícil de sacar, pero que si ya lo pediste y no lo tienes, va a ser muy complicado volverlo a sacar por segunda, ya ni te digo tercera vez. Se llama literal de nacimiento especial para DNI. ¿Dónde pides la literal para DNI? ¿La pides? ¿O en el consulado donde obtuviste tu nacionalidad? Por ejemplo, mi nacionalidad la obtuve por el consulado de Caracas, pues mi literal para DNI en su momento yo la pedí por el consulado general de España en Caracas. En realidad la pedí por el viceconsulado honorario de Lechería, pero el de consulado honorario de Lechería lo pidió al de Caracas y bueno, en fin, fue al de Caracas, donde está registrada mi nacionalidad por ser hijo de española. Esa literal para DNI, yo la llevo, voy a la policía con la literal para DNI, el padrón, la foto tamaño carné y los 12 euros y a mí me deben entregar el DNI normalmente en el momento, pero algunas veces, sobre todo a los nacidos antes de 1992, tienen que esperar cinco días para que se lo den. Tu DNI es tu documento de identidad en España. Tú no puedes hacer prácticamente nada en España con el pasaporte español. Y ahí mucha gente dirá, pero ¿cómo puede ser que yo no puedo hacer nada en España con el pasaporte español si soy español? Te lo voy a preguntar así. Vamos a suponer que tú seas venezolano. ¿Cuántos trámites puedes hacer en Venezuela con el pasaporte venezolano en vez de la cédula? Ninguno. Tú puedes ir a abrir una cuenta con el pasaporte. No, tú necesitas cédula. Probablemente en Argentina sea lo mismo. En Argentina, ¿cuántas cosas puedes hacer con el pasaporte argentino? Probablemente ninguna. Lo más seguro es que te pidan para todos el DNI argentino. ¿Correcto? Es lo mismo. En España, si eres español, necesitas el DNI español. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Si eres europeo, pues tu registro de ciudadano comunitario, que lo llaman coloquialmente NIE verde. Si eres español, tu DNI, Documento Nacional de Identidad. Probablemente en los dos casos, después necesitas tramitar el número de seguridad social. Eso nosotros estamos a la orden para ayudarte. Que se solicita ante la Tesorería General de la Seguridad Social. Antes de la pandemia, tú ibas sin ninguna cita. Ahora pues necesitas citas que son sumamente difíciles, sumamente difíciles de conseguir. En cualquiera de los dos casos, pues para ti es súper fácil viajar a España. Ahora, ¿qué pasa con tu familia? Por ejemplo, casado. Un dato que le voy a dar a todos, sin importar su nacionalidad. Si usted tiene doble nacionalidad o no, y es, tiene ciudadanía de algún país de la Unión Europea. Y usted se casa fuera de la Unión Europea. Por ejemplo, usted es alemán y chileno. Y se casó en Chile con una persona de nacionalidad chilena. O argentina, o que no sea europea. O se casó en Estados Unidos con una ciudadana estadounidense. O un ciudadano estadounidense, da igual. Al momento de casarse. Vaya al consulado de su país europeo. Y registre su matrimonio. Usted se casó. Usted es alemán. Bueno, vaya al consulado alemán y diga. Yo quiero registrar mi matrimonio alemán porque voy a emigrar para Europa. Porque el matrimonio. El certificado de matrimonio. De tu país. Que no es europeo. No es válido en Europa. Por lo menos no en España. ¿Me explico? Por ejemplo, María José y yo nos casamos en Venezuela. Y nuestro matrimonio, nuestro certificado de matrimonio, lo apostillamos. Con otros requisitos que nos pidieron y lo llevamos al consulado. Y en ese momento, en 2014, cuatro meses después, nos llegó el certificado de matrimonio español. La literal de matrimonio española. Tengo amigos donde la europea es alemana. Y pues tiene su certificado de matrimonio alemán. Los italianos, su certificado de matrimonio italiano. Los portugueses, su certificado de matrimonio portugués. Y así. Ese certificado de matrimonio de su país europeo es el que vas a necesitar. Para casar, para la residencia aquí en España. Sobre todo para la residencia, porque cada vez son menos las comunidades autónomas en España donde están aceptando el certificado de matrimonio extracomunitario. ¿Me explico? No lo están aceptando. Cada vez son menos sitios donde lo están aceptando. Entonces, no pierdan el tiempo. No, yo estoy casando. No, no, no. No, vaya y registre su matrimonio al casarse. No, no lo ha registrado. Pues vaya mañana mismo a averiguar para hacer ese registro. Es mi recomendación. Si usted está en Chile, usted está en Argentina, usted está en Perú, usted está en Bolivia, usted está en Kuala Lumpur. Usted está en Bután. Usted está en Rusia. Usted está en China. Da igual. Vaya al consulado de España. Si usted es español, al de Italia, si es italiano, al de Francia, si es francés. Y haga, registre su matrimonio. Pregunte cómo hacer para registrar su matrimonio. Para su cónyuge, si tienen el matrimonio registrado, el cónyuge normalmente, de acuerdo a la ley, al artículo 4 del Real Decreto 240 barra 2007, solo puede viajar con pasaje soloída. Algunas aerolíneas te exigen ida y vuelta. Pues no te queda más remedio. Es un pasaje, es un billete a la libertad. Puedes discutir. Algunas personas ganan, otras tienen que pagar el pasaje de vuelta. Ya eso, pues, va a depender mucho de qué tan necios estén en la aerolínea. Pero si viaja contigo o viene a reunirse contigo, no hay ningún problema, no le van a pedir dinero, no le van a pedir nada. Lo mismo para tus hijos o los de tu pareja menores de 21 años. Ya fuera de tu cónyuge, tu pareja de hecho registrar en la Unión Europea. Pues al resto de la gente, requisitos de turistas. Así de simple. Una vez que estén aquí, se hace la residencia de familiar de comunitario, que necesitan el certificado de matrimonio, el europeo tiene que estar trabajando o tener medios económicos, seguro de salud privado, estar empadronados juntos. Y ese trámite se puede hacer presencial, buscando una cita que tardan 3, 4, 5, 6 meses en llegar. O lo puede hacer con nosotros de forma telemática, con nuestro equipo de abogados, de forma telemática ante la plataforma de extranjería, abogados colegiados, autorizados por la plataforma de extranjería para hacer trámites en nombre de un tercero para la residencia de familiar de comunitario. Lo puede hacer con nosotros, bien sea en Madrid, si es presencial, o si está fuera de Madrid o no quiere presencial, puede ser todo telemático. Y todo lo podemos hacer telemáticamente sin ningún problema para presentar tu solicitud. La solicitud de residencia familiar de comunitario. Todo eso es factible hacerlo. ¿Quiénes son los que no necesitan demostrar dependencia? Cónyuge, pareja registrada, pareja no registrada, hijos menores de 21 años, propios del europeo o del cónyuge. Ejemplo. Daniel es italiano, se está casado con Marcela, que es argentina, pero Marcela tiene un hijo de 15 años que no es de Daniel. Daniel tiene el nombre, bueno, Daniel, igual. Y Daniel y Marcela se vienen a España con Federico, que tiene 15 años, que es hijo de Marcela, pero no es hijo de Daniel. Pero Daniel es el italiano. Bueno, no hay ningún problema, pueden venir perfectamente porque la ley ampara a los hijos de la esposa de la cónyuge del europeo, que aunque no sean hijos de él, también le puede pedir residencia. Pero ahí más que nunca es necesario tener el certificado de matrimonio del país europeo. Del país europeo. Eso es, pues, lo más importante de emigrar a España si tienes pasaporte español o pasaporte europeo. Es importante tener eso en cuenta porque muchas personas, pues, sienten que al ser europeos, pues, tienen que, no, no, ningún requisito de nada. Ningún requisito de nada. ¿Ok? Entonces, ahora sí, pues, voy a responder preguntas. Voy a responder las preguntas en mi canal de YouTube. Enrique en vivo. Enrique en vivo. En YouTube, Enrique en vivo, voy a responder las preguntas. Así que vénganse a YouTube, Enrique en vivo. ¿Vale? No voy a responder preguntas en Instagram, ni en TikTok, ni en Facebook. Vénganse a YouTube, Enrique en vivo, y ahí con gusto les respondo las dudas. También pueden suscribirse, pueden activar la campanita, darle me gusta. Bueno, para poder preguntar tienen que suscribirse. Pueden dejar un super chat si lo desean. Para nosotros sería un honor recibir un super chat de parte de ustedes. Les recuerdo, la persona está en Instagram y en TikTok. Solo voy a responder preguntas en Enrique en vivo en YouTube. Enrique en vivo en YouTube. Únicamente. ¿Vale? Buenas tardes, Sara Ochoa, Carlos Basteiro, Alexander, Roy. Tengo pasaporte europeo. ¿Cómo hago para alquilar un DEPA? No sé qué es un DEPA, pero voy a interpretar, Roy, que te refieres a un piso, a un apartamento, ¿verdad? Mira, tienes que buscar, porque realmente aquí más allá, para poder alquilar una vivienda, un piso, tienes que, sobre todo, demostrar que tienes trabajo en España y que tienes ingresos en España con un contrato de trabajo. Yo sé que es súper complicado demostrar eso, pero lo que tienes que buscar, 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 buscar. Algunas veces vas a tener que pagar más de varios meses por adelantado y, sobre todo, trata de negociar directamente con propietarios, sin inmobiliarias. Hola, Alexander, buenas tardes, buenas noches por aquí, que son, bueno, buenas tardes todavía. José Luis, Karina, tengo ciudadana italiana. ¿Cómo hago para obtener la residencia en España? Bueno, Juan Sebastián, creo que cuando hiciste la pregunta ya lo estaba explicando, así que me imagino que lo escuchaste. Carla, Enrique, llegué a España por Colombia por no tener pasaporte venezolano. Ahora quiero irme a Colombia, tengo que comprar pasaporte. No sé cuál es tu pasaporte, Carla. No sé cuál es tu pasaporte. No sé de dónde quieres ir. O sea, quieres ir de España a Colombia y no quieres regresarte a España y tienes pasaporte colombiano. Pues si es de España a Colombia con pasaporte colombiano, solo ida. Prueba de contancia de vacuna. Correcto, Ángela. O prueba de vacuna. Si eres europeo, o PCR, o vacuna. Proceso de repatriación. Soy española, Ana Isabel. Tienes que pagarte tu pasaje tú, es lo que tengo entendido, Ana Isabel. Imagínate. Tengo pasaporte español, no tengo dónde quedarme cuando me vaya a ir. ¿De dónde puedo quedar si no tengo reserva de hotel mientras busco dónde alquilar? Pues Oriana, en un hotel o un hostal. Es la opción que te doy porque si estás llegando, pues tienes que buscar un hotel, pagarlo. Lamentablemente. Soy española, pronto voy a ir a España para vivir allá. Tengo 60 años, estaré en una económica en España. Carmen, no. Si estás jubilada en Venezuela, por lo que veo, no. Por lo que tengo entendido, no estoy muy claro en ese tema, Carmen, pero tienes que trabajar, por lo menos, cotizar a la seguridad social un año en España, como mínimo, 13 meses, para poder compatibilizar la, ¿cómo es que se llama? La pensión no contributiva con la pensión venezolana para que te paguen la diferencia. Entonces, pues, no, no vas a tener ninguna ayuda en principio. Hola, Niloa, saludos para ti también. ¿Qué artículo es ese que dice lo del contrato? Por favor, no me lo sé de memoria en este momento, o sea, tendría que buscarlo y bueno, en este momento yo tendría que buscarlo, realmente. Después me mandas un email o un formulario del blog yoemigro.com barra contáctanos y te lo mando, ¿vale? José Luis. ¿Cómo hacen los hispanos venezolanos, aquellos con otra nacionalidad para atravesar sus concubinas? Venezolanas, bueno, para empezar, si es venezolana, Jorge, no necesita visa. Si es concubina que estaban viviendo juntos pero no hicieron ningún tipo de registro, o sea, una pareja no registrada, se le llama aquí, tienes que demostrar que tienen al menos un año viviendo juntos para poder la residencia, pero ella tendría que venir como turista o por lo menos contigo. Si tienen un hijo en común, eso ayuda muchísimo. De todas maneras, Jorge, escríbeme, yo emigro.com barra contáctanos. ¿Cómo sacar el DNI si no tengo padrón? Bueno, Oriana, tendrías que empadronarte primero antes de poder sacarlo. Enrique, para demostrar recursos se puede presentar cuenta en dólares. En algunas comunidades autónomas la aceptan, en otras no. Erika. ¿Cuál es la cantidad de dinero para comunitario? Wanda, aproximadamente para ti solas unos 6.500 euros o su equivalente. Marjorie, Lorenzo, Enrique, una pregunta, un familiar emigró en el año 1940 con los años, tomó también la nacionalidad venezolana para ti, que finalmente, español o venezolano. Depende, Lorenzo. Si obtuvo la nacionalidad venezolana antes del año 90, por ahí, es solo venezolano. Me explico, antes las personas que obtenían la nacionalidad venezolana, por ejemplo, mi abuelo, mi abuelo nació en España. Mi abuelo emigró en el año 50 y pico para España. Mi abuelo, como por el año 65, por allí, obtiene la nacionalidad venezolana. Pero en ese momento, para él hacerse venezolano, él tenía que renunciar a la nacionalidad española. En ese momento, él era solo venezolano. O sea, él era un venezolano nacido en España. Él no era español porque él había renunciado a la nacionalidad española. Porque la ley de España y la ley de Venezuela lo obligaba. Porque la Constitución venezolana de 1961 no permitía la doble nacionalidad. Por lo tanto, para tú hacerte venezolano por naturalización, por residencia, tenías que renunciar a tu nacionalidad anterior. Mi abuelo renunció. Mi abuelo murió en el 91. Entonces, cuando mi abuelo muere, todavía no se había empezado toda esta vorágine de querer sacar la doble nacionalidad, recuperar la nacionalidad española, etcétera. Por lo tanto, mi abuelo muere. Cuando mi abuelo muere, él muere como venezolano. Mi abuelo no muere como español. Mi abuelo muere como venezolano porque él era solo venezolano a pesar de haber nacido en España. Hola, Fabiana. Luzmari Sousa, eres portuguesa y tienes... Voy a mirar a Venezuela. Luzmari, como tú eres portuguesa, lo estaba comentando al principio, tú pasas es solo ida. Pasas es solo ida. Más nada. Tú sales de Venezuela con tu pasaporte venezolano y en la aerolínea cuando vean... Pero mira, no te veo pasaje de vuelta. Tú tienes presidencia. Tú le sacas el pasaporte portugués y haces así. Tarán. Bueno, no hace falta el sonido pero lo piensas en tu mente. Tarán. Y te va a decir, ah, bueno, muy bien. Cuando llegues aquí solo muestran el pasaporte y ya no te preguntan nada. A ver, a ver, a ver, a ver. Esto se fue. Recuerden que pueden darle me gusta que veo 72 personas conectadas y solo 40 me gusta. Las personas que están en Instagram y en TikTok. En Instagram y en TikTok. Abran la aplicación de YouTube. Busquen Enrique en Vivo y se suscriben y en YouTube les voy a responder. No respondo preguntas en Instagram, TikTok ni Facebook. Solo en YouTube. Enrique en Vivo. Así que tienen que suscribirse, por favor. Y al minuto de suscribirse pueden dejar su pregunta. Voy respondiendo en orden. Hagan la pregunta una sola vez porque voy en orden en función de cómo fueron recibidas. ¿Vale? Y cada día pues hay más preguntas que bueno, me encanta ayudarles, me encanta responderles. También pueden mandar superchats. Marjuris. ¿Qué documentos debe sacar un venezolano que viene de Lima? ¿Puede sacar una residencia? Depende si cumple con los requisitos, Marjuris. Escríbenos. Yo en micro.com barra contacta. Nos es este enlace que está aquí arriba. Enrique, ¿podría hacer un Vivo con Alfonso para el tema Casado Ayuso? Rainer. No, 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 no estoy he dejado de meterme en política realmente. Dejado de meterme en política. No vale la pena. No vale la pena. Alessander, si estás en Chile, igual tu literal la tendrías que pedir o por Caracas o en Madrid. Dependiendo de cuando vengas, si nos escribes antes, puedes escribirnos a yoemigro.com barra contactos y nosotros te podemos hacer el trámite por el Registro Civil Central de Madrid y te la tenemos para cuando tú llegas a España ya tienes tu literal para DNI aquí. Esa es la mejor opción y la más segura porque si la pides a través del Consulado de Chile, te la van a mandar al Consulado de Caracas y va a tardar seis, ocho meses si acaso y si la pides por la página web del Registro Civil Central en Madrid, puede que no llegue, puede que se pierda y después no la van a emitir de nuevo y se te va a enredar muchísimo la vida, Alexander. Oriana, no, no te preguntan nada si vas con pasaje soloida con pasaporte español. Hola Pablo, soy venezolano en España y mi padre tiene pasaporte europeo que necesito. Hay que ver qué nacionalidad tiene tu padre, Pablo, qué edad tienes tú, dónde vive tu padre, etcétera. Entonces Pablo, escríbenos este enlace yoemigro.com barra contactanos. ¿Qué tal es la velocidad de internet en Madrid? Bueno, yo tengo un internet de 600 megas simétrico. Perfecto, funciona de maravilla. Tengo amigos que tienen un giga simétrico. La más lenta en este momento creo que es aquí en Madrid. Creo que es 100 megas, la más lenta. Hola Alexander, hola Esteven, gracias. ¿La literal de matrimonio en la cual habrás llamado libro de familia? No, el libro de familia es el libro de familia. La literal de matrimonio debió llegarte con el libro de familia. Normalmente viene engrapado al libro de familia o grapado al libro de familia. ¿Cómo se dice las engrapadoras en Argentina? Brochadora, ¿no? Un brochadora, algo así. Bueno, en fin, engrapadora, una grapa. o la pides al consulado. Es un certificado de matrimonio, un acta de matrimonio. Un médico con solicitud de ser o cuando hace el examen, mira, entra como comunitario o extracomunitario, siempre Ginette. La residencia de emprendedores, pues, ni lo ha, no que están dando, está en el código, en la ley de extranjería o en la nueva ley de grandes empresas. Sobre todo para una residencia para emprendedores, tienes que demostrar que tienes una idea original y novedosa y que va a generar empleo. ¿Qué pasa si uno se casa en España? ¿Puedo arrancar a hacer trámite de familiar comunitario porque ya el matrimonio va a estar registrado en España? Por supuesto, al momento de casarte, YHV, en el momento de casarte o YV, te dan el certificado de matrimonio español y ya se puede empezar a hacer el trámite, lo puedes hacer con nosotros. ¿Con la tarjeta de residencia y pasajes de avión solo ida? Sí, señor. ¿El matrimonio tiene un tiempo mínimo de registro? No, ningún tiempo mínimo de registro. Tengo pasaporte portugués, Carla. ¿Eres solo pasaporte portugués, Carla? No, tienes que comprar y de vuelta. A juro. A menos que tengas tu pasaporte venezolano y compres para Venezuela o tu pasaporte colombiano y compres para Colombia, pero de resto no. hoy en estos días, por cierto, es una pequeña reflexión que no viene al caso. He visto muchas personas como Carla, muchas no, tres o cuatro, que me están, que han comentado que se van a regresar y que están creyéndose el cuento de que Venezuela se arregló. No te lo creas, Carla, no te lo creas. No te comas ese cuento de que Venezuela se arregló, créeme. Pero bueno, al final tú misma lo vas a descubrir por ti y probablemente en un año, a lo mejor, quizás, quién sabe, te veremos por aquí de nuevo. Aunque no es malo eso, no es malo devolverse si tú quieres devolverte porque sientes que España no es donde tú quieres estar y si Venezuela se arregló como todo el mundo te lo dice o como te hacen creer, mejor dicho, tú te quieres devolver porque tú dices ¿qué hago yo en España? Ya no quiero estar en España, yo me voy a devolver porque Venezuela se arregló. Es bueno, es bueno que pase y que si te quieres devolver lo hagas porque así cuando te regresas a España, si te regresas, la probabilidad de que te devuelvas a España es muy alta. Te lo digo de corazón y no tiene nada de malo. Está muy bien porque es un aprendizaje. Vas a valorar muchísimo más España de lo que lo valoras hoy. Es lo más probable. Hice el trámite de familiar comunitario. Si mi esposa es española y no está trabajando y ya debe adquirir un seguro médico privado. Juan Pablo, el trámite lo puedes hacer con nosotros. Escríbenos yoemigro.com barra contáctanos. Tengo residencia por cinco años por madre comunitaria español pero mi hija no podrá viajar conmigo y volver. ¿Puedo viajar a dónde, madre? ¿Y volver a... ¿Viajar a dónde y volver a dónde? Si tu hija no tiene residencia tu hija está en situación irregular. Explícalo a los niños extranjeros con padres venezolanos saliendo de Venezuela sin pasaporte de Venezuela. No entiendo, Ramón. Niños extranjeros con padres... Lo de los niños extranjeros con padres venezolanos saliendo de Venezuela sin pasaporte de Venezuela. Ramón, ¿podrías por lo menos Ramón? Enrique, hola. Tú, por favor, podrías explicar pero eso de... Explica. Hombre, eso cae mal. ¿Verdad? ¿No te parece? Si tengo permiso italiano de trabajo de la Unión Indefinido ¿puedo irme a vivir a España? Permiso italiano de trabajo de la UE Indefinido. Sí puede, Fátima, pero tienes que tener unos requisitos muy parecidos a los del europeo por ejemplo demostrar que tienes medios económicos creo que son unos seis mil, siete mil euros que tienes que demostrar y un seguro privado pero sí puedes si es el permiso UE Indefinido no es que vas a llegar con tu permiso UE Indefinido a trabajar en España con ese permiso no, Fátima tienes que hacer como una suerte de canje por llamarlo de alguna manera donde solicitas tu permiso español basándote en que tienes un permiso italiano indefinido UE Jonathan, no, no deberías tener problema les recuerdo a las personas que están en Instagram y en TikTok y en Facebook que no estoy respondiendo preguntas en Instagram en TikTok ni en Facebook tienen que abrir la aplicación de YouTube buscar Enrique en Vivo en YouTube se suscriben y al suscribirse activan la campanita se suscriben activan la campanita le dan me gusta por favor que veo muy poquitos me gusta pueden también mandar un super chat porque con los super chat pues nos apoyan y nos ayudan a seguir haciendo todo esto todos los domingos ayudándolos respondiendo todas las preguntas que tengan entonces un super chat de verdad que es un gran valor y un gran apoyo para nosotros Fabiana dile a tu amiga que escriba a yoemigro.com barra contáctanos Fabiana soy venezolano y español vivo en Estados Unidos mi pasaporte está vencido no estoy inscrito en el consulado puedo viajar a España Diego yo creo que tú me escribiste o tú nos escribiste al correo y te respondimos y nos preguntaste y te respondimos y nos preguntaste te indicamos que lo ideal es que saques el pasaporte pero que en teoría el problema no es entrar a España el problema es salir de Estados Unidos si Estados Unidos te deja salir con tu pasaporte venezolano vencido probablemente no tengas problemas para entrar a España con tu pasaporte español vencido y la pregunta es ¿te deja salir de Estados Unidos? a ver a ver a ver a ver a ver ¿qué puedo trabajar con el pasaporte europeo? que bueno que puedo claro que puedes Agatha tengo que llegar para empadronarme si no para empadronarte es necesario empadronarte si es recomendable Agatha si mi pareja se fue por tercera vez a EU pero lo arrestaron ¿qué podemos hacer? no sé qué EU Estados Unidos Eric no sé no tengo idea de cómo son las leyes de Estados Unidos pero si está arrestado en Estados Unidos pues tendrá que buscar su abogado de Estados Unidos que lo ayude porque el resto no tengo idea no conozco nada de las leyes de Estados Unidos Enrique tengo tres meses en España tengo mi DNI todo en regla me vine con mi esposa pero se me ha complicado para sacarle los papeles porque tengo un contrato de trabajo temporal Daniel el trámite de tu esposa lo puedes hacer con nosotros escríbenos yo emigro.com barra contáctanos y vemos el caso ¿vale? por allí estoy viendo un superchat de Jan Reyes vamos con la fanfarria del superchat pero como es el primer superchat de la noche la fanfarria para Jan es doble gracias Jan por ese superchat vamos arriba que vi por aquí ¿qué debo decir en Maiketía si ven que voy con pasajes solo de ir a España montando un pasaporte venezolano en el counter del aeropuerto en Maiketía muestras el venezolano cuando te pregunten Luzmari que si tienes doble nacionalidad muestras el portugués y ya ¿listo? y ya cuando yo salí me preguntaron ¿y cuándo regresa? le dije nunca pero señor jiji usted tiene que regresar alguna vez no nunca pero usted tiene que decirme una fecha bueno ponle un mes vaya ya soy Janina casada con español quiero traer a mi mamá mi pederasto de Venezuela para pedir asilo pueden venir con unión estable de hecho Janina no sé qué relación tiene la unión estable de hecho con el asilo pero escríbenos yo emigro.com barra contacta nos estoy viendo otro superchat por aquí de Ivers Caruso Ivers voy ingresando a YouTube quieres saber opciones para venezolanos sin otra nacionalidad ingresar y residenciarse de manera legal en España vamos primero a agradecer a Ivers gracias Ivers Ivers mira las opciones son hay varios tipos de residencias está la residencia no lucrativa está la residencia y trabajo inicial está incluso la estancia por estudios está familiar de comunitario si estás casado o eres pareja de una ciudadana o ciudadano de la Unión Europea o español hay opciones incluso está la peor de todas que la ha hecho mucha gente la gente se viene se queda en situación irregular durante un tiempo y después pues pide el arraigo laboral sin embargo Ivers hay otras opciones que también hay que ver específicamente tu caso si tú nos escribes a yo emigro.com barra contactanos me dicen hola que tal soy Ivers de YouTube que te llamas de súper chava y ahí te respondo pues te respondo un poquito más como que dice detalladamente vamos a usar esa palabra pero hay opciones hay opciones varias entonces hay que ver realmente son algunas pero hay que ver específicamente tu caso en particular para tener la certeza de cuál es la opción ideal para ti ¿me explico? y bueno una vez más muchas gracias por el superchat Alexander también tenemos un superchat de Alexander gracias Alexander para llegar alquilando ¿es posible ofrecer un pago adelantado de seis meses o todo si es un contrato de trabajo los mejores llegaron a un hotel bueno Alexander legalmente no se permite un pago adelantado de seis meses es lo que dice la ley de arrendamientos urbanos eso es lo que dice la ley vamos a empezar por allí sin embargo yo he sabido de muchas personas que llegan y cuando logran negociar con los propietarios le ofrecen seis meses un año por adelantado y los propietarios aceptan debido a que la persona no tiene el contrato de trabajo eso también va es un poco de las dos cosas de que le caigas bien y de que la persona esté dispuesta a aceptarlo y esté dispuesta a no a eximirse del seguro de contraimpagos eso es la verdad lo ideal al llegar eso sí te lo digo llegando es un hotel un hostal un airbnb o airbnb como tú lo quieras llamar para después buscar vivienda después que estás aquí porque mi recomendación con las viviendas es la vivienda primero hay que verla o sea no alquiles desde la distancia porque hay muchas estafas entonces la vivienda siempre písela primero llega a la vivienda entra a la vivienda ve a la vivienda antes de alquilar es mi recomendación ¿es complicado? sí es difícil muchísimo no tienes idea de lo difícil que es alquilar sobre todo en las grandes ciudades como por ejemplo Madrid que también al final del día es donde hay más trabajo pero no hay que centrarse solo en Madrid centro sino en todas las ciudades y pueblos que están alrededor donde hay más ofertas quizás a mejor precio y sea más fácil alquilar no necesariamente Madrid centro es el único sitio donde se puede vivir en Madrid hay muchas zonas lo importante que tenga buen transporte público tren preferiblemente o metro y o autobuses vamos arriba donde estamos por aquí a las personas que están en Instagram y en TikTok abran la aplicación de YouTube busquen Enrique en Vivo igual en las que están en Facebook busquen Enrique en Vivo en YouTube y por allí les ayudo a ver soy Yanina casaco en español quiero traer a mi mamá Yanina escríbenos yo emigro.com barra contactanos Yanina tengo documento de título de viaje no entiendo el contexto Bavile para sacar DNI por primera vez en Madrid es necesario pedir cita puedes ir de una vez a la policía si es por primera vez en marzo viajo a Venezuela hay pasaporte en agosto ¿puedo salir en abril? puede ser probablemente no si yo dice misericordia si yo cambio mi tarjeta de resumen aumentaria régimen general ¿cuántos? en la primera tarjeta dos años estoy divorciado con un hijo lo puedes hacer con nosotros el cambio estamos a la orden tengo un hijo la madre venezolana española yo vivo en Perú deseo reunirme con mi hijo en España ¿qué debo hacer? pues tendrías que viajar a España como turista empadronarte aquí en España con tu hijo que tu hijo vea contigo y podemos hacerte una residencia de arraigo familiar por ser padre de español menor de edad Luis Enrique hay que ver nacionalidad trámites dinero que tienen etcétera escríbenos yo emigro punto com barra contáctanos recuerden que en cualquier caso siempre es posible hacer una consultoría por videollamada a través de videollamada de Skype o de WhatsApp preferiblemente Skype donde vemos tu caso personalmente detalladamente una conversación entre 45 minutos y una hora normalmente 45 minutos te explicamos todo detalladamente vemos tu caso en función de cuáles son los requisitos y pues es más completo más denso más personalizado que una respuesta a una pregunta en un en un live de YouTube obviamente qué necesito para viajar a España es de Venezuela John Eli depende de si eres española venezolana europea si eres solo venezolana pues en la página web yo emigro punto com están los requisitos para entrar a España como turista ve otro superchat ve otro superchat que no ha salido pero aquí está aquí está Luis Gómez Luis Gómez Luis Gómez bravo Luis gracias Luis a ver tienes preguntas por allí no veo pregunta de Luis espero un ratico a ver si aparece la pregunta gracias Luis por ese superchat a ver vamos para arriba para régimen general tengo que tener pasaporte vigente es muy recomendable comunitaria portuguesa en España puede demostrar que gana mensualmente como mencionado si tienes una pensión pues sí hola voy de Perú España con pasaporte español cuántos euros pueden depositar mira puedes traer lo que tú quieras siempre que sea menos de 100 mil en efectivo Claudia lo importante es declararlos en la entrada al llegar a España en el aeropuerto aunque traiga 5 o 6 mil declaralos para que si digas mira lo estoy trayendo de Perú aquí tengo 6, 8, 10, 12, 15 20 mil euros que este es el origen de los fondos y cuando vas a depositarlo en el banco el banco te va a preguntar el origen y le vas a dar la declaración que hiciste en aduana al entrar a España es lo ideal Elezar ¿cómo estás? soy alemán con residencia en España en Alemania por Alemania mis hijas ya están en Chile mi mamá en Colombia bueno tu mamá es súper complicado tienes que demostrar que depende de ti desde hace un año tus hijas si tienen menos de 21 años podemos hacer la residencia aquí en España ahora ¿qué residencia tienes en España? ¿registro ciudadano comunitario? ¿cuánto tiempo tienes fuera de España? porque si has estado mucho tiempo fuera de España ellos lo saben aunque hayas ido a Alemania me habían dicho con solicitud yo estaba los grupos comunitarios y con la radio concurso como comunitario es decir bueno si eso te lo dijeron y es maravilloso yo del MIR no conozco no soy un experto en el MIR ¿cuáles son los requisitos para sacar el niño siendo comunitario? jeje lo comentamos al inicio de esta transmisión ahora cuando termine la transmisión cortas la transmisión y empiezas de nuevo el video y ahí lo explico detalladamente el azar si tu esposa es española o tu ex mejor dicho tu ex esposa es española si se viene con las hijas que son tus hijas también pues es básicamente los mismos requisitos para las hijas si las hijas tienen menos de 21 años que vaya al consulado a pedirles la nacionalidad ahora que ya la recupero me encuentro y así le da la nacionalidad española una vez soy venezolana tengo más de 90 días pero quiero regresar a Bolivia que era donde venía lo puedo hacer no puedes irte ah no tienes que irte a Venezuela María Isabel porque si no tienes si tenías residencia en Bolivia te puedes regresar a Bolivia si no tenías residencia no hablando de esta gente que se quiera regresar y eso hoy me escribió una chica hoy o ayer que era tenía residencia o tiene residencia humanitaria en España y se fue para Estados Unidos por el río ahora se quiere venir para España porque descubrió que Estados Unidos no era esa maravilla que le habían vendido Venezuela se arregló para los enchufados ¿cómo hago para cambiar al régimen general? escríbenos yoemigro.com barra contáctanos recomiendas un local de comida venezolana con sazón Erika ¿qué costo sabe la policía? José Luis escríbenos yoemigro.com barra contáctanos bueno si no le paraste ya lo comenté no me puedes hacer la misma pregunta dos veces si no estabas pendiente cuando lo respondí hombre hay que darle chance a los demás ¿no? voy a ir a YouTube gracias ya bueno ya Ivers le respondí muchas gracias Ivers ¿qué necesito para tener DNI si tengo pasaporte español prohibido en Venezuela puedo tramitarlo con la ayuda de ustedes pero en los casos son italianos bueno Giancarlo si eres español tienes que estar en España para sacar el DNI de todos modos como le dije a la persona antes eso lo explicamos empezando esta transmisión lo expliqué detalladamente te recomiendo que cuando termine la transmisión vuelvas a ver el vídeo también recuerden darle me gusta por favor y si tienen desean enviar un superchat pueden hacerlo y ahí lo expliqué todo lo de español y lo de italiano Giancarlo Enrique más o menos ¿cuánto tarda el arraigo laboral? depende de la comunidad autónoma en Madrid puede tardar siete meses ¿y qué tiene que pasar para que te lo nieguen? pues hay muchas razones por las que te lo pueden negar por eso lo mejor es no hacerlo por tu cuenta sino asesorarte con gente que sepa el tema como nosotros escríbenos yoemigro.com barra contáctanos a las personas que están en TikTok y en Facebook y en Instagram abran la aplicación de YouTube busquen Enrique en vivo se suscriben al suscribirse esperan un minuto para comentar y pueden mandar un superchat y les respondo de primero si quieres que te responda de primero o si quieres apoyarnos puedes enviar un superchat estoy en Chile soy venezolana y española quiero salir de Chile pero tengo un pasaporte vencido puedo salir de Chile con el pasaporte español Maribel no estoy seguro eso depende de las leyes chilenas pero alguien me dijo no me consta y no me creas que puedes salir con los dos con el venezolano vencido y el español si te vienes para España y no vas a tener problemas pero pregunta primero porque no sé depende de las leyes chilenas Maribel y perdóname que no sepa la respuesta voy de Ecuador a Lisboa con escala en España retorno a Venezuela con la espalda me puedo quedar salir en las 4 horas de escala tu maletín tu bulmara tu equipaje va para Lisboa esto es lo que te puedo decir tú puedes salir y quedarte pero tu equipaje va para Lisboa tu equipaje sigue para Lisboa no se baja en Madrid contigo ¿cuánto dinero tengo para solicitar el NIE y cuántas horas tengo el contrato de trabajo para el NIE o unos 6.500 euros ojo suponiendo que eres europea para el registro de ciudadano comunitario unos 6.500 euros el contrato de trabajo mínimo 30 horas gracias Ivers le han cerrado las puertas ¿qué caso recomienda un país europeo en cuál le recomendarías un país latino con puertas abiertas? Jorge yo dime algo Jorge ¿dónde estoy yo? yo vivía en un país latino estuve a punto quedarme en otro pero estoy en Europa ¿por qué recomendaría yo un país latino? ah bueno si hay una razón yo le recomendaría a mis paisanos venezolanos que antes de venir a España se vayan a otro país vayan emigren a un tercer país antes de venirse a España para que así vean la diferencia y no lleguen aquí quejándose y criticando de todo porque yo he visto muchos venezolanos no todos pero muchos que vienen directo de Venezuela que esta gente que esta española que no sé qué entonces si usted va a otro país pasa roncha en otro país cuando venga a España la va a valorar mejor me saltaste la pregunta lo siento hazla de nuevo Nuris perdóname no sabes qué pasa con la primera cita de cielo tienes que seguir buscando Kevin tienes que seguir buscando soy italiano y me quiero ir a España me quiero llevar a mi esposo y mi suegra mi suegra podría quedar legal también así como mi esposo sí Blanca si demuestras que tu suegra vive contigo y a tu cargo desde hace por lo menos un año antes de venir a España Vicente escríbenos yo emigro.com barra contáctanos te puedes empadronar en diferentes ayuntamientos no te tienes que empadronar en donde estás viviendo donde está el inmueble en el ayuntamiento donde está el inmueble 10.000 por debajo de 10.000 no necesitas declarar por encima de 10.000 es obligatorio declarar ahora Giancarlo lo que le acabo de decir a la chica tienes que demostrar que tu mamá vive a tu cargo desde un año antes de venirse a España ¿qué documento necesito para arraigo familiar por mi hijo? Gian Reyes escríbenos yo emigro.com barra contáctanos de nada le voy a hacer un abrazo de nada Ginette tengo antecedentes en 2005 están cumplidos pero no borrados ¿podré viajar como turista de Colombia? no lo sé la verdad no lo sé en teoría no debería estar en problemas porque si ya los antecedentes deberían estar borrados no deberían estar en problemas pero no lo sé si el registro comunitario aplica con residencia definitiva de otro país o hay que tener pasaporte no eso es tener pasaporte de Nuris pero Nuris mejor escríbenos yo emigro.com barra contáctanos porque no entiendo bien tu pregunta y no quiero darte una respuesta equivocada ¿vale? bueno gracias por el intento Giancarlo no sé cuánto tarda misericordia tienes que preguntar al consulado Edwin si puedes hacer la solicitud de estancia de estudios al llegar a España pero dentro de los primeros dos meses de haber llegado gracias también por darle me gusta están renovando la tercera tarjeta no sabemos todavía porque es a partir del primero de marzo en grupos familiares cuatro personas ¿cuál es el límite de dinero en efectivo? 10.000 euros 10.000 euros por grupo familiar Alonso de nada Diego a tu orden de nada Blanca no Maribel no eso es para los europeos no para los españoles si Oriana si vienes con tu esposo y tienes el certificado de matrimonio español a los que están en Instagram y en TikTok y en Facebook ahora en la aplicación de YouTube busquen Enrique en vivo y se suscriben y por allí les voy a responder Enrique en vivo y se suscriben y por allí les respondo ¿vale? El cónyuge de europeos puede viajar con pasajes soloídas si viaja con él preferiblemente si viene a reunirse con él pues necesita demostrar que el europeo está en España y es residente en España gracias Edwin también pueden darle me gusta pueden darle un super chat también sería un honor para mí los que puedan los que tengan como enviarlo ¿vale? les recuerdo que pues la zona de España donde hay más oportunidades de empleo según me han dicho según dicen las normas las estadísticas en este momento es la comunidad de Madrid donde hay más creación de empleo sin embargo no es la única zona en la que vale la pena vivir toda España es maravillosa en toda España se puede vivir como dicen aquí de puta madre lo importante es saber las oportunidades reales de obtener ingresos porque quienes me dicen no yo me voy para tal sitio porque la vivienda es más barata ajá y tienes trabajo entonces a los tres meses me dicen Enrique no consiguió trabajo o dicen me devuelvo en España no hay trabajo coño ¿dónde estabas tú? en un pueblito de Castilla de la Mancha en un pueblito de Castilla y León en un pueblito perdido de la casa del bisabuelo en Galicia coño no es lo mismo es como que tú te fueras tú fueras a emigrar a Venezuela y dijera bueno yo me voy para Apure porque en Apure hay más trabajo ¿y en qué trabajo? y en Apure es más barato vivir claro que en Apure es más barato vivir no yo me voy para tu cupita porque en tu cupita el alquiler es más barato ¿y de qué vas a vivir en tu cupita? es que Caracas es muy caro ajá ¿y de qué vas a vivir en tu cupita? ¿me entienden? ¿a dónde voy? esa es la reflexión ¿de qué te vale a ti pagar 300 euros mensuales por una casa o por un apartamento de tres habitaciones si no tienes ingresos? es preferible pagar 500 por un apartamento de una habitación o 600 por un apartamento de una habitación si estás ganando mil ¿me entienden? o sea no es lo que estás gastando es la relación entre ingreso y egreso lo que realmente hay que sacar la cuenta que hay que sacar el DNI por primera vez ¿la policía tiene algún precio? 12 euros Oriana quiero emigrar a España llevo un niño de 12 años puedo quedarme como emigrante no voy a ir a pedir asilo pero creo que quiero que mi niño estudie Estela escríbenos yoemigro.com barra contáctanos Estela yoemigro.com barra contáctanos escríbenos por allí bueno amigos estamos llegando ya al final de esta transmisión del día de hoy muchas gracias a todas las personas que se han conectado muchas gracias a las personas en TikTok a las personas en Instagram en este otro Instagram voy cerrando el Instagram de inmigrantes en Madrid voy cerrando el Instagram Enrique Vázquez voy también cerrando el TikTok muchas gracias para preguntar en YouTube Enrique en vivo en YouTube abre la aplicación de YouTube busca Enrique en vivo abre la aplicación de YouTube busca Enrique en vivo y ahí con gusto te ayudo ¿vale? Ah mira aparecieron algunas preguntitas nuevas por aquí a ver quiero emigrar soy venezolana mi esposo y mis hijos españoles mis hijos vienen en Europa uno viene a España el otro en Londra la pregunta yo tengo que ir como turista si vienes con tu esposo no Eneida si vienes con tu esposo no saludos Redson ¿cómo estás? mi esposa en Castilla-La Mancha nueve meses la cita para prejura y luego le dieron otra cita nueve meses para la jura así está eso por eso lo mejor es pagar 200 euros a un notario es más rápido 200 o 300 están cobrando los notarios para mi registro comunitario puede mostrar fondos desde la cuenta de mi esposo o cuenta conjunta con matrimonio registrado unitario es posible Idiama habría que ver tu caso puedes hacer el trámite con nosotros y te asesoramos hola Carolina mi hija va con nacionalidad alemana y como estudiante ¿qué debe hacer? sacar su registro comunitario nosotros podemos ayudarle con el trámite lo importante es que sea mayor de edad los que animo a tercer país nos conviene que tarde en los segundos de siglo pues es probable que no la nieve pero vamos ganando tiempo para optar en la regla laboral correcto ¿cómo hago para mandar a mi mamá a España si no me voy a ir pero ella es venezolana y yo es español? o sea es que como es por ti no hay ninguna opción si adquiro en Airbnb ¿me sirve para empedronarme? probablemente no probablemente de nada Nuris tengo doble nacionalidad alemana española Oriana escríbenos yo emigro.com barra contáctanos y podemos hacer una consultoría a través de Skype y te explico todas las dudas que tengas ¿vale? tengo a mi hija mayor de 21 años que necesito para viajar a España a residenciarse pero ¿dónde estás tú María? entonces lo mejor es que me escribas yo emigro.com barra contáctanos ¿qué tantas oportunidades en la parte industrial residencial? ¿podrías tener oportunidades Orlando? mi suegra tiene 3 años en España no tiene papel y no ha tramitado nada en arraigo social bueno ya se me cumplieron 90 días pero tengo oportunidad para trabajar a Bolivia ¿tengo algún problema si salgo? no, ninguno probablemente te prohíban a entrar a España por algún tiempo pero te puedes ir William si aplico por la nacionalidad por ENAres puedo utilizar mi parte de nacimiento de 2018 sí ahora sí amigos chao por aquí gracias y cierro en Facebook también eh cierro en Facebook también chao a los amigos de Facebook y por supuesto a mi gente maravillosa de YouTube me quedo con ellos en exclusiva eh a ver a ver a ver que hay varias preguntas por aquí eh si declaras ingresar a ingresar a España ¿debes pagar impuestos? no no vas a pagar impuestos por ingresar dinero pero si no lo declaras y te piden mostrarlo ahí sí te pueden multar soy venezolano tengo mi pasaporte español pero estoy viviendo en Colombia con mi hija su para y una nieta nací aquí que hoy me va a ir a España me los puedo llevar está complicado Carmen escríbenos yo emigro.com para recontáctanos mi pareja se fue a Estados Unidos pero es la tercera vez que lo arrestan tarda en salir no tengo idea Eric no sé nada de Estados Unidos no sé nada de Estados Unidos Eric te recomiendo que entres a algún chat como esto pero de algún abogado de algún gestor de algún experto en trámites migratorios y o legales judiciales de Estados Unidos yo estoy en España yo de Estados Unidos no tengo la menor idea lo único que yo sé de Estados Unidos es que en Estados Unidos eh pues hay un sitio llamado de Cheesecake Factory que venden unos cheesecake espectaculares eh pueden escribirme por yo emigro.com barra contáctanos DJ Arthur podemos hacerte el trámite de nacionalidad nosotros podemos hacértelo escríbenos y te damos la información de costo y forma de trabajo vale bueno amigos muchísimas gracias feliz noche los quiero mucho y que tengan una semana maravillosa chao chau chau